Más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Más y más 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 Creando una canción No quiero perder el ritmo Más y más Más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Más y más Más y más Más y más A través de la gran oscuridad Más y más Más y más Más y más Regresemos en número En solo En trueno de horizontes Seremos miles Regresemos en número En solo En trueno de horizontes Seremos miles Más y más Más y más Más y más A través de la gran oscuridad Más y más Más y más Gracias por ver el video.